Lo tenemos Alejandro Pastore, ¿no? Lo tenemos Meise Luana. Alejandro Pastore, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Alejandro Pastore es presidente del Paseo Pellegrini de la Ciudad de Rosario y ha sacado un comunicado del Paseo Pellegrini que recién mencionábamos, pero primero y principal. Sacó un estudio, el INDEC, que es lo que habitualmente mide mes a mes, y mientras a nivel nacional el nivel de desempleo da un 13,1%, aquí en Rosario da 17,9%. ¿Tiene algo que ver con esto, con esta profundización del desempleo? ¿Tiene que ver el cierre de los locales gastronómicos? Y sin duda que aportan, Antonio. Sí, lamentablemente es un sector que genera mucho empleo y ante la imposibilidad de trabajar genera una restricción en los planteles, ¿no? Esa restricción en los planteles se ha notado de marzo a la fecha con mucha intensidad y realmente se ha perdido un volumen de empleo en el sector que es significativo. Nosotros antes de la pandemia contábamos con aproximadamente a nivel provincial 16.000 empleados registrados y yo te diría, no tengo datos últimos, habría que analizar esto del INDEC, del segundo trimestre, estimo que me estás diciendo, ¿verdad? Claro, sí, 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 sí. Bueno, no teníamos esa información todavía, pero claramente debemos haber impactado muy fuerte en un 30, en un 20% como mínimo en el total de las nóminas, ¿no? Por lo menos lo que uno ve cuando hace una recorrida sobre cómo han quedado los planteles en cada uno de los negocios y además, bueno, todo el impacto que tiene colateralmente, ¿no? Las fábricas de cerveza, los distribuidores de quiambre, de descartables, las mismas verdurerías, bueno, todo lo que tiene que ver con la cadena de aprovisionamiento nuestro y que también está sensiblemente golpeada a partir de la inactividad. Claro, claro. Bueno, sacaron un comunicado al que nos referíamos recién, volvemos a abrir este sábado 26 y el 9 con la finalización de la vigencia del decreto provincial, todos los locales de Paseo Pellegrini volvemos a abrir las puertas, necesitamos trabajar, entre signos de dominación, hashtag, nos encontramos ahí. ¿Qué es esto? Bueno, es solamente la mención de que ante la finalización del decreto el próximo viernes y al no haber una comunicación en contrario al momento, nos parece que con un mínimo margen de previsibilidad tenemos que comunicarle a nuestros clientes que vamos a poder abrir. Esa es la realidad. Entonces, bueno, comunicar que a partir del sábado las puertas van a estar abiertas nos parecía aparentorio, en virtud de que incluso esta semana hemos estado trabajando de manera bastante intensa en un protocolo de apertura con prioridad sobre el espacio exterior y con algunas condiciones y modificaciones casi imperceptibles en la atención interna. La realidad es que justamente no hay mucho que tocar el protocolo nuestro porque fue un protocolo construido de manera colectiva desde marzo en adelante entre nosotros y el Estado municipal y provincial y fue auditado de manera permanente, Antonio. E incluso, te digo más, no tenemos estadísticas de empleados contagiados dentro de la operación gastronómica y eso lo pueden chequear con el propio sindicato. O sea, que queda evidenciado que es una actividad que otorga seguridad, la seguridad suficiente. Incluso te pongo un detalle. ¿Te acordás del caso de Plaza Chubel que hubo una cantidad de contagiados? Bueno, nadie del personal se contagió. Nadie. Evidentemente el problema no estaba dentro del restaurante. Algo habrá pasado en otra instancia. Y nosotros planteamos que el sábado a hoy, el sábado estamos habilitados a abrir. Y nosotros para comunicarle a nuestros clientes con la mínima anticipación que vamos a estar abiertos, nos parecía aparentorio avisar ayer. ¿Qué les dijeron las autoridades, tanto a nivel provincial, del gobierno de Omar Perotti, como del gobierno de Pablo Hawking a nivel municipal? Porque por el número de casos no estamos muy diferentes a la semana anterior. Hay que decirlo esto. No, no, obviamente. No hemos tenido una comunicación que nos indique que vamos a postergar estas medidas que de por sí nos parece que no han sido lo suficientemente efectivas y basta mirar la cantidad de casos. Es decir, esta especie de cuarentena regulada que afecta a algunos sectores y a otros no, evidencia que no tiene el impacto que evidentemente ellos pensaron, ¿no? Porque de hecho estamos teniendo un incremento muy notorio. Nadie desconoce en absoluto la situación, ¿no? Eso vamos a dejarlo absolutamente claro. Nadie, absolutamente nadie la desconoce. Y lo que nosotros planteamos es que somos parte de la solución. Hay un encuentro social que se da de manera clandestina y en parques, lo vemos todos, se hace sin protocolo. O en casa, ¿no? Directamente en casa de fin de semana. Casa de fin de semana. Exactamente. Tal cual, tal cual. Y nosotros creemos que los bares pueden propiciar un espacio para que la gente pueda hacerlo, pero de alguna forma más segura. ¿Cómo sería esto para, explicado llanamente, digamos, yo me acerco a un bar, por ejemplo, el tuyo, que es la maltería allí de Pellegrini 280, casi esquina Entre Ríos, yo me acerco a tomar un café, por ejemplo, me toman, digamos, toda la temperatura, me toman los datos, pero no puedo ingresar al local, sería. No, 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 no está previsto todavía eso. Lo que se está discutiendo es que tal vez sea un tope de cuatro personas por mesa en el interior. Ah, en el interior. El espacio exterior. Hay muchos bares que nosotros nucleamos, no tanto en Pellegrini, pero sí en la EGAR, que no tienen vereda, que no tienen la posibilidad de avanzar sobre el espacio de estacionamiento porque están en la mano contraria al estacionamiento. Y, bueno, la realidad es que nos parece a nosotros que restringirlo solamente al exterior dejaba mucha gente afuera. De cualquier manera, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta, estamos siempre con la necesidad de escuchar. Y la realidad es esta, Antonio. Nosotros hemos hablado mucho del paquete de medidas económicas a nivel nacional y provincial que todavía se hace un poco esperar. Si nosotros no contamos con las herramientas para sostenernos, no nos queda otra que pedir trabajar. ¿Se hace esperar el aporte de la provincia? En este caso, a través del Ministerio de la Producción. ¿De qué área? Bueno, nosotros hemos hablado con el Ministerio de la Producción, de quien depende la Secretaría de Turismo de la provincia. Lo hacemos con el convencimiento que de allí puede haber recursos suficientes como para poder auxiliar al sector. Bueno, estamos todavía en tratativas. Honestamente, son tratativas muy desgastantes. ¿Se podría dar un ATP provincial, por ejemplo? Podría ser una opción. Perdón, nosotros desde marzo a esta parte venimos pidiendo eso, Antonio. Van a ser prácticamente nueve meses. De hecho, ya pasaron nueve meses. Y la necesidad de medidas es urgente. Entonces, bueno, si las medidas no aparecen, la única herramienta que nos queda para no quebrar de manera colectiva es intentar abrir. Entonces, por eso lo estamos comunicando. No lo hacemos en rebeldía. Lo hacemos amparados en que hay un decreto que finaliza el día viernes y que por ende nos permite a nosotros comunicar que el sábado vamos a estar abriendo las puertas. Y además con la necesidad, insisto, de plantear que no puede seguir habiendo un corte, una división de fases entre nuestra sociedad. Donde hay parte de una sociedad que cree que convive, pase cuatro y cinco, y se sigue reuniendo, y no respeta protocolos, y lo hace en el espacio público. Y después hay un montón de sectores, el sector de la salud, el sector de los comercios no esenciales, nosotros, muchos profesionales que convivimos en fase uno y dos. Bueno, esta diferencia hay que corregirla. Yo estimo que se puede corregir hacia adelante, avanzando con actividades protocolizadas. Creo que es el nuevo camino. Porque las restricciones evidencian, evidente, digamos, de forma muy contundente, que no tienen la firmeza suficiente como para poder dar resultados. Y así los números nos permitimos. Así que seguimos en contacto, en diálogo con la provincia y con el municipio. Por ahora lo que hacemos es comunicarle con la anticipación mínima que nos parece y que nos gustaría a nosotros recibir por parte de nuestros clientes que vamos a estar abiertos. Muchas gracias por el contacto, Alejandro. A ustedes, Antonio. Abrazo grande. Adiós.